Partidos políticos recetando la misma medicina, aunque a problemas diferentes, el Partido Nacional presentará este día, ante la Cámara Legislativa, un proyecto de ley encaminado a solicitar el previsito para consultar al pueblo hondureño sobre 12 temas. Estaremos presentando un proyecto de ley o iniciativa de ley, como también se le conoce, orientado a presentar preguntas para un previsito en nuestro país. Estamos proponiendo preguntas importantísimas para el futuro de Honduras y de la vida hondureña. Por ejemplo, la pregunta número uno, que si quieren que continúe el programa Vida Mejor y que sea elevado a rango constitucional. Otra de las preguntas, como usted miró, es que si están de acuerdo en que el gobierno cree incentivos para aumentar la producción y que la canasta básica mantenga un precio bajo. También otra de las preguntas, lógicamente, es que si quieren que la reelección sea por un periodo, como en Estados Unidos. Otra pregunta es que si quieren que sea por seis años, como era en el pasado, porque antes de la Constitución del 82 los periodos de Honduras eran de seis años. Entre ellos, aumentar de cuatro a seis años los periodos presidenciales, elevar a rango constitucional a policía militar y reducir el número de diputados, a lo que deberá pegarse la oposición, si no demostrarán que lo único que tienen es un capricho de poder. Efectivamente, ese capricho, ceguera, política, de una sola pregunta, aquí ya es diferente. Son doce preguntas. Vida Mejor, penas, reducción de diputados, jubilaciones. Se podrá incentivar a la empresa privada si baja la canasta básica una serie de preguntas de beneficio de todos los hondureños, no de un capricho político de la oposición. Así que ojalá que nos acompañen. Si no nos acompañan, el pueblo los va a juzgar. Si no hay mayores penas para los violadores, si no vida mejor no es permanente, si no hay reducción de diputados, si no hay jubilaciones especiales, es porque la oposición no quiere. Y es que les tira y encoge en torno a la reelección, tiene nombre y apellidos, Partido Nacional de Honduras y José Manuel Zelaya Rosales, a quien le atribuyen el mayor interés en el tema reeleccionista. Bueno, entonces estaríamos viendo nosotros qué políticos son los que andan detrás nada más de las cosas políticas, de los que andan nada más de la presidencia y la república detrás de eso. Estamos abriendo el abanico a que el pueblo hable en temas que le afectan directamente en su vida diaria. No se trate entonces de cerrarnos en discutir la conveniencia o no de que alguien sea presidente nada más. Esos son intereses personales. Parte de esta propuesta es que demostremos que no se puede seguir hablando del tema de la reelección, ignorando la vida nacional. Este día será introducido este proyecto de ley ante la Cámara Legislativa, a la espera de que de una vez por todas respeten la decisión del pueblo hondureño. Con las imágenes de Alan Lemus para Hable Como Hable les informó Alex Cáceres.